La regidora Caterine Valdés Zapata, la mañana de este jueves volvió a presentar su incomodidad por el secretario general de la municipalidad, Cristian Arunate Guiburgos, a quien acusa de no tener las actas de las sesiones de consejo. Quisiera mostrarte el informe del control interno. Este es el informe que he presentado al alcalde con fecha 29 de abril, donde se informa y se detalla los acontecimientos y los hechos que hasta la fecha de abril, de fines de abril, nosotros hemos tenido ocho sesiones ordinarias y ocho sesiones extraordinarias, de las cuales, cuando hemos ido con el órgano de control interno, aquí están las actas fedateadas, donde se ha verificado que solamente consta en el libro de actas las sesiones del mes de enero, o sea, solamente dos sesiones, tanto en el libro de sesiones extraordinarias como de sesiones ordinarias. El órgano de control interno, además, le ha informado que los libros de actas se encuentran desactualizados. Esto es una falta grave contra la buena gestión municipal, refiere la autoridad edil. Que se corrobora que realmente los libros están, concluye que los libros de actas de sesiones del consejo municipal, tanto ordinarias como extraordinarias, se encuentran totalmente desactualizadas. Situación que pone en riesgo la transparencia de los actos de la gestión municipal. Palabra abierta también estuvo con el doctor Arunate Guiburgos, y este señaló que la legisladora solo busca protagonismo y remarcó, y que hasta ahora no hay propuestas por parte de los fiscalizadores municipales. Yo creo, no sé si es que tomarlo como buscar un protagonismo a través de los medios de comunicación, salir de repente de un onanimato, que de repente ha estado la regidora, y salir públicamente a querer buscar. Hasta este momento, como secretario general, y no es para que se tome como un enfrentamiento, no se ha brindado hasta este momento, por parte de la regidora o de otros regidores, no se han brindado propuestas por escrito. No hay ningún tema de que se haya propinado para una mejora en las acciones administrativas de la municipalidad. Si ustedes pueden recoger, los regidores, algunos regidores solamente ven del árbol caído una leña, pero no brindan propuestas concretas, alturadas, que nos permitan generar una mejora. Yo no necesito de estar haciéndome público, o de hacerme alguna fama, yo no necesito, no tengo ninguna intención, lo que sí tengo la intención, porque el pueblo me eligió, me dio la confianza de su voto, y yo tengo que votar responsablemente. Creo que desde que ha empezado este trabajo aquí en el gobierno municipal, lo vengo demostrando. El abogado además manifestó que los regidores no se ciñen a la agenda en cada una de las sesiones. Ante esto, los señalados respondieron. Y la convocatoria a la presente sesión del consejo, que ha sido debidamente convocada, la del día 14 de abril, reunía solamente cuatro puntos de agenda. Y de los cuatro puntos, el consejo terminó debatiendo 11 puntos. El resto de los puntos, sin tener informe legal, sin tener informes técnicos. Eso no lo tiene nada, a él no le compete. Discúlpame que sea tan malcriado en el tema. Él solamente es un secretario, y sabemos la función de los secretarios. Es redactar todo lo que en consejo se debata. ¿Cómo pueden ustedes debatir un tema si no tienen documentación? No, es que como él lo puede fundamentar. Simplemente ponemos a pedidos, y los pedidos los debatimos, y posteriormente llevamos a la ampliación. El tema es concreto. Aquí el secretario no debe opinar, si es que no se lo pide. Solamente tiene que dedicarse a escribir. El secretario general, han existido algunos contratiempos con la no emisión de las actas en su momento. Lo que no nos ha permitido a nosotros hacer una evaluación de los avances que se vienen realizando hasta la fecha. Entonces yo entiendo que el órgano de control ya ha emitido una recomendación al alcalde. El alcalde ya está en su cancha de tomar las correctivas del caso. Porque sí hay malestar, no por uno ni por dos, por gran parte de los regidores en que... Estamos en el cuarto mes, iniciando el quinto, ya mitad casi del quinto mes, y no podemos seguir dando la misma excusa. Entonces yo creo que es tiempo ya de que el alcalde ha manifestado, no de repente que va a ser... Va a buscar un, digamos, un reemplazo del secretario. Lo sorprendente fue la respuesta del fiscalizador Guillermo Terranova, quien dijo no saber lo que está pasando. La verdad yo desconozco ese tema, nada más recién me estoy entrando sobre que había una pequeña discusión con el secretario, con la señorita Valdés, sobre un tema de que el secretario supuestamente no estaba cumpliendo con sus funciones. Es lo que tengo entendido, pero creo que ya el secretario dio a su descargo sobre ese tema. ¿El secretario está alcanzando las actas correspondientes de todas las sesiones, regido? No de todas, algunas. Entonces estaría cumpliendo o incumpliendo con sus funciones? Prácticamente estaría incumpliendo. Finalmente el Pleno del Consejo señaló que ellos están a la espera de una decisión del alcalde Manuel de la Magir.